Yo he visto que no solamente Claudio, pero también muchos otros alcaldes han tenido sus rifirrafes con el presidente. Pero en cambio he visto que usted no tiene ni uno. Después de haber sido Tampelión, ya no tiene ni uno. Me equivoqué, pero sí. Cuando se trata de salvar vidas, lo que tenemos es que estar todos alineados. Porque cuando una persona muere o una madre llora a su hijo, lo llora igual si era de izquierda a derecha, si quería a uno, quería al otro. Yo no voté por Duque, pero cuando se trata de enfrentar estos retos, nos tenemos que volver uno solo. Y en eso no me ha faltado tranquilidad para también conversar las referencias. Y para aceptar también que a veces... ¿Para ser difícil o no? ¿Cómo? O sea, ha sido difícil y no porque unos hagan mal las cosas, ni el presidente, los alcaldes, ni los gobernadores, sino porque ha sido difícil encajar. Ha sido difícil, yo creo que ya más o menos están encajando, pero no ha sido difícil. No fue fácil en los primeros de cambio hacer cosas. Y se lo pregunto porque hoy, por ejemplo, le quiero preguntar. El gobierno prometió que iba a entregar, creo que seis billones por cuenta del acuerdo final, del punto final, para los hospitales. ¿A Medellín le llegaron esa plata? ¿Parte de esa plata ya le llegó? Porque en otros lugares, que yo hago las entrevistas con otros alcaldes, no les han llegado. Sí, no han llegado, pero eso no significa que entonces nos tengamos que poner a pelear. Porque la pelea no le sirve a nadie. Realmente la conversación tranquila es la que sirve. Y yo no creo que sea falta de voluntad. Lograr cosas en el Estado a veces es más complicado de lo que parece. Uno dice, bueno, mañana hagamos esto. Y para que eso ocurra, hay que alinear mil otras cosas legales y jurídicas que son finalmente las que garantizan que algo pueda pasar. Yo estoy convencido de que hay buena voluntad de todos los mandatarios de Colombia. Yo no creo que haya ni una sola persona, ni un alcalde o alcaldesa o presidente o gobernador o gobernadora que se levante diciendo, yo creo que hoy esto se empeore. No, todos estamos trabajando para salvar vidas. Y aquí lo que yo estoy siempre y he estado dispuesto es, vea, señor presidente, ¿en qué puedo ayudar? Acá tenemos unas capacidades, tenemos tecnología, tenemos cosas, ¿en qué podemos servir? Y también cuando es necesitado, por ejemplo, esta mañana estuvimos con la alcaldesa y otros alcaldes de capitales reunidos con el ministro de Hacienda haciendo peticiones. Sino que la pregunta es, ¿cuál es el canal correcto para hacer esas peticiones cuando estamos en medio de una crisis? Nosotros en medio de una crisis tenemos que reconocer que hay una importancia clave y fundamental en que haya confianza en las instituciones. Porque si no, se desbarata el país. Y eso no lo quiere nadie.